Hola, bienvenidos a Cephania Services, Easy Way to Learn Spanish. Today we're continuing with our alphabet and vocabulary series and we're going to learn three words, tres palabras con la letra P. Empecemos. Piedra 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 Muy bien. Piedra. Excelente. Pera 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 Excellent. Peth Peth Muy bien. Let's try that again. Piedra Piedra Pera Pera Peth Peth Excellent. Well done. Muy bien. Excelente trabajo. Has aprendido tres palabras con la letra P. Well done. Stay tuned for future videos. Have a good day. Hasta pronto. Peth Peth Pици Brooklyn Păr